La salud es el bien más preciado en el ser humano y la pandemia fue un recordatorio vital de ello. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida Tu Salud. Un podcast donde vamos a conocer muchísimo acerca de patologías, dolencias, cuidados, formas en las que podemos prevenir estas enfermedades y muchísimos otros temas más que serán de su interés. Hoy vamos a hablar de un área que se me antoja, que es fundamental en el funcionamiento de cualquier institución médica y que por alguna u otra razón hemos dejado de lado y no debería ser así porque son el eslabón fundamental para el buen funcionamiento de un hospital, el área de enfermería. Para hablar de este fascinante universo nos acompaña Sandra Cortés, directora de Enfermería de la Fundación. Directora Cortés, bienvenida a Cuida Tu Salud. Diego, buenos días. Puedes llamarme Sandra, por favor. O sea, no directora ni señora Cortés, Sandra. No, Sandra. Está bien para mí. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Nuevamente, ¿qué es lo que hace el área de enfermería? ¿Qué se dedica? ¿Cuáles son las funciones específicas que tienen Sandra? Diego, gracias por esa pregunta que me permite contarles qué es una enfermera. La enfermera es una profesional de la salud que enfoca su trabajo en atender y entender las necesidades de todos los pacientes. De hecho, no solo en los ámbitos hospitalarios, sino también ambulatorio, domiciliario y comunitario. Otra vez, ¿en cuáles? En los ámbitos hospitalarios. Que es en la sede. Que es la sede de acá. En el ambulatorio. Amulatorio. ¿Qué es? Que son las otras áreas que tenemos fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde prestamos otros servicios de atención no tan complejos como los que prestamos dentro del hospital. Este es un espacio donde las enfermeras clínicas atendemos las necesidades de los pacientes y hacemos una planeación y ejecución de cuidados acorde con una situación de salud específica. Las enfermeras de la Fundación atendemos y entendemos las necesidades de los pacientes a partir de la aplicación del conocimiento y la planeación de un cuidado acorde con las necesidades de los pacientes. Cuando estás diciendo que entienden, aquí ya estamos hablando de un tema que va más allá del cuidado de aplicarle cosas, sino de entender psicológicamente las necesidades de esa persona. Exactamente. Implica que la enfermera analiza al paciente, a la persona que es sujeto de ese cuidado de una manera integral e interpreta cuáles son. No son las necesidades de cuidado que muchas veces son confundidas con necesidades de asistencia básica, como estás mencionando. De pronto, muchas personas piensan en aplicar inyecciones, administrar medicamentos. El cuidado de la enfermería va mucho más allá de eso. Va desde la interpretación de una situación de salud del paciente hasta el acompañamiento en la educación y el manejo de su enfermedad. ¿Ustedes vienen a ser como el primer filtro antes de que llegue al doctor? No, somos parte del equipo asistencial, Diego. De hecho, es una oportunidad para contarte que las enfermeras somos pares de los médicos, al igual que otros profesionales de la salud. Las enfermeras hacemos una carrera universitaria en la cual tenemos la oportunidad de desarrollar todas las habilidades profesionales y científicas que nos permiten estar y actuar al mismo nivel de otro equipo de personas de la salud. Por lo que me está diciendo, el área de enfermería es una parte fundamental de cualquier hospital de cualquier parte del mundo. Sin duda, y perdón la modestia, somos parte del equipo que asegura que un paciente reciba una atención integral, oportuna, cálida y con altos estándares de calidad y seguridad. Todos los desenlaces en salud de un paciente son influidos por diferentes profesionales y uno de ellos somos las enfermeras. La pandemia, de cierto modo, puso al equipo de enfermería en la categoría de héroes. ¿Comparte usted su opinión? Creo que fue una gran oportunidad, Diego, para que el mundo conociera qué hacemos las enfermeras. Llevamos años de historia donde el rol de la enfermera ha estado un poco opacado, seguramente por un poco del brillo que tiene la profesión médica. Sin embargo, fue un espacio donde el mundo conoció la dedicación, la cercanía y los conocimientos de las enfermeras para influir en los resultados de salud de las personas. ¿Qué fue lo más duro de la pandemia? Que todavía estamos en la pandemia, pero en los picos. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles para ustedes y cómo los sobrellevaron? Tal vez tengo que hablarte como desde tres dimensiones importantes. Uno, asegurar la suficiencia de nuestra gente para atender la cantidad de pacientes que venían a nuestra institución. La segunda, asegurar que esas personas que logramos traer a la fundación a trabajar con nosotros, contaran con las habilidades y conocimientos necesarios para atender de una manera segura nuevamente a los pacientes. Y la tercera, cuidar a nuestra propia gente, sin decir que haya una jerarquía entre las tres dimensiones que te acabo de mencionar, pero asegurar que la misma organización proporcionaba serenidad, tranquilidad, de que juntos íbamos a salir adelante de esta situación. Que aparte de enfrentar un momento en el que por primera vez seguramente las enfermeras, los médicos y demás miembros del equipo de salud nos sentíamos igual de vulnerables que los pacientes. Estábamos allí con toda la indumentaria, con toda la capacidad de la organización para proteger a las personas. O sea, usted siente que estuvieron a la altura de las circunstancias. Sí. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. ¿De toda la carrera que usted ha hecho en el mundo de la enfermería, ha vivido un momento tan duro como este? En demanda asistencial, no. Tal vez la enfermería, Diego, lleva una cruzada en el mundo por tratar de ocupar el lugar que alguna vez le correspondió. La enfermera siempre ha tenido un rol protagónico en los desenlaces de salud de los pacientes. ¿En las guerras, por ejemplo? En las guerras, por ejemplo, de hecho la primera enfermera, que la persona que prácticamente documentó la profesión de enfermería, que fue Florence Nightingale en la guerra de Crimea, fue quien encontró y abanderó todas las prácticas en la prevención de infecciones. Es decir, que las enfermeras somos absolutamente rigurosas desde ese principio en el cuidado de la salud de las personas. Sin embargo, por múltiples razones, de orden social, económico, político, la enfermería ha terminado ligeramente desplazada, si se pudiera mencionar así, al margen de la profesión médica. Tal vez la cruzada de la que te hablo es un poco ocupar y recuperar ese espacio de liderazgo y visibilidad que sí tenemos dentro de los resultados de En Salud. Pero lo que ustedes tienen entonces es una enorme creencia en lo que hacen, porque por lo que me está diciendo uno se debería desmotivar cuando ve que su posición está como relegada, pero sin embargo ahí siguen dándolo todo por el todo día a día. Es un hecho que es una profesión necesaria para cuidar la salud de las personas. Es un hecho que en todos los escenarios donde se presten servicios de salud se necesitan las enfermeras. Es un hecho que somos un elemento fundamental para el logro de los objetivos de un equipo de salud. Sin duda hay unas personas que nos ocupamos un poco más de esta cruzada que te estoy mencionando, porque otro gran número de colegas se dedica de manera permanente a cuidar a los pacientes, a atender esas necesidades de salud que allí se presentan. Cuando uno oye la palabra enfermería, enfermera, lo asocia directamente con mujeres. Pero yo en la Fundación Santa Fe de Bogotá también he visto muchos hombres enfermeros. ¿Es la enfermería una profesión exclusivamente de mujeres con muy poquitos enfermeros? ¿O también es otra de las preconcepciones que tenemos equivocadas nosotros en la cabeza? Es la enfermería una profesión en la que cualquier persona con vocación de servicio puede asumir este rol de manera cercana, responsable, intelectualmente avanzada. Históricamente las mujeres hemos estado más asociadas por una afinidad al cuidado, dado que se espera que la mujer en su feminidad, en su delicadeza, sea capaz de interpretar y tratar de una manera más cercana y empática a otro ser humano en un estado de vulnerabilidad o de enfermedad. Sin embargo, hoy por hoy reconocemos la gran influencia de los hombres en la estabilidad incluso de los equipos de enfermería en áreas donde realmente se requiere una presencia masculina, en áreas donde, por ejemplo, urgencias, incluso unidades de salud mental, donde las personas o los pacientes requieren otro tipo de presencia, de trato que las mujeres a veces tampoco tenemos. Y interesante mencionar que generan un equilibrio entre la interacción entre tantas mujeres. Algo que me genera interés es la mano izquierda, la diplomacia, la manera tranquila de resolver una cantidad de situaciones con las que ustedes se enfrentan en el día a día, porque seguramente hay pacientes irasibles por el tratamiento que están recibiendo y no debe ser fácil a lo largo del día con el estrés que ustedes manejan, pues manejar ese tipo de situaciones y sin embargo, ¿a ustedes las capacitan para eso o es algo que ya viene en el ADN de la persona que estudia enfermería? Qué bueno que lo notes, Diego. Y viene desde la academia. En realidad, las enfermeras debemos desarrollar habilidades sociales y comunicativas. Y cuando te hablaba al principio de interpretar y atender la necesidad de las personas, implica entender no solamente el problema que aqueja de salud a la persona, implica entender qué pasa en sus diferentes dimensiones psicosociales, cuál es su principal preocupación, el dolor que tiene o la angustia particular porque lo atendamos rápido o porque no sabe qué va a venir. La enfermera está en la capacidad de tener una conversación profunda con el paciente e interpretar cuál es la forma de acompañarlo, ya que está dado que el sistema de salud va a atender en este caso el dolor. Nuestra labor aquí es acompañar, entender, dar una mano, sujetar y hacer que sea más llevadero para el paciente esa situación de salud. ¿La enfermería es una carrera que se estudia una vez y ya o ustedes están en permanente estado de aprendizaje año a año? Sí, la enfermería es una carrera profesional, como lo mencionamos. Varias universidades del país tienen este programa acreditado con alta calidad. La mayoría es una carrera que requiere actualización y formación permanente. Las enfermeras hacemos especializaciones clínicas, administrativas, maestrías, doctorados, dependiendo del área de preferencia donde queramos desempeñar nuestra carrera profesional. Particularmente en la fundación tenemos enfermeras especialistas en las unidades de cuidado intensivo, oncología, urgencias, neonatos, donde se requiere este nivel más profundo de experticia clínica que nos permite asegurar que los pacientes reciben una atención especializada con respecto a su situación. Y eso es lo que hace la fundación con el programa de educación continua, que es que va capacitando a su personal en distintas ciencias o no sé cómo lo pondrían, distintos aprendizajes. Entre otras, la fundación Santa Fe y la dirección de enfermería tiene el propósito de atender las necesidades corporativas que involucran a la organización. Esto hace que particularmente la dirección de enfermería desarrolle de manera permanente un portafolio de educación que nos asegure que el conocimiento que generamos las enfermeras al interior de la fundación se entrega a las diferentes áreas del país y la región con el mismo propósito, desarrollar a la enfermería, ponerla en una posición de visibilidad y de alto conocimiento y desempeño. ¿Ser enfermero o ser enfermera es un ejercicio de vocación? Sí, es un ejercicio de vocación. Hay que tener la motivación de servir, de estar ahí para el otro, tener la capacidad de entender que quien está allí al otro lado de una cama, de un escritorio, es una persona vulnerable. Y la enfermera o enfermero está en la posibilidad, como muy pocos profesionales, de estar allí para el otro. Pero en ese orden de ideas, ustedes también son personas, ustedes también pueden ser vulnerables. ¿Cómo manejan las situaciones entre ustedes en momentos de tensión o en momentos de maltrato por parte de un paciente? ¿Quién los ayuda? ¿Cómo se cuidan? ¿Quién los asesora? ¿Esa parte? Hay una cantidad de sistemas que hemos desarrollado para esto. Lo primero, como te dije, es asegurar que la enfermera tiene una capacidad de entender qué es lo que está pasando en el paciente y tratar de, si se puede decir, calmar esta situación en la que particularmente estás destacando que se presentan en realidad con alguna frecuencia. Lo otro es cómo la organización también desarrolla mecanismos para proteger no solo a las enfermeras, sino al resto de profesionales de la salud en realidad. Y tenemos varios, si se pudiera llamar, niveles de intervención en una situación de inconformidad. Lo primero es que la organización como tal distribuya, disponga más bien, de las capacidades suficientes para atender eso que aqueja al paciente. Y de ahí en adelante, pues acompañamos el proceso del paciente. Por el otro lado, con las enfermeras en particular, tenemos espacios donde conversamos sobre las situaciones difíciles. Analizamos qué fue lo que pasó en esa particular escena y entendemos qué pudo haber sido mejor o diferente. También en temas de formación continua, aquí, Diego, quisiera mencionarte que en la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos la capacidad de desarrollar un portafolio de formación interna. Es decir, nosotros de manera permanente también evaluamos las necesidades de formación de nuestras enfermeras y lo que hacemos es asegurar que tienen las competencias y habilidades necesarias para desempeñarse en el área donde están. Esto implica que incorporamos en nuestros procesos de educación continua el ADN del líder de la Fundación, el ADN de servicio que nos implica estar en la capacidad de afrontar juntos esta situación y intervenir en el momento en que sea necesario. O sea, cada hospital tiene unas creencias o unos valores que se los incorpora al personal que trabaja dentro de su institución. Sí, de hecho, ser una dirección de enfermería ha implicado que la enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá haga una marca, tenga un modelo de práctica profesional, Diego, que hace única la práctica de la enfermería fundacional, si me permites así mencionarla, con cuatro atributos fundamentales, la gestión clínica con enfoque de riesgo, la educación al paciente y su familia, el servicio humanizado y la práctica basada en la evidencia. Estos cuatro elementos han sido validados, reconocidos y aprobados, digámoslo así, por las diferentes personas con las que las enfermeras interactuamos. Profesionales, estudiantes, pacientes, familias y demás, lo que nos permite darle un sello único a la forma en la que la enfermería se entrega, el cuidado de enfermería se entrega en la Fundación Santa Fe y garantiza que se alinea con el propósito misional y estratégico de la Fundación. Ustedes, ahora que lo mencionas, fueron la primera institución de salud en Colombia que elevó el nivel de enfermería a la categoría de dirección. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué los motivó a hacerlo? Es algo de lo que hoy nos sentimos supremamente orgullosos. En realidad, es una apuesta que hace la Fundación Santa Fe hace más de cinco o siete años, Diego, donde al entender como parte de su compromiso con la sociedad que pasaba en el entorno de los sistemas de salud a nivel mundial, surge la evidente necesidad de darle un nivel de influencia, decisión y participación a las enfermeras, ya que se documenta en todos los escenarios, como te menciono, a nivel mundial, que las enfermeras tenemos una gran responsabilidad de influencia en los resultados de salud de una organización. Entonces, parte del pedido que terminaba ocurriendo de manera implícita era que las enfermeras teníamos que ser parte de las decisiones de la organización a todo nivel. Ser una dirección de enfermería implica entonces atender los asuntos corporativos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, no solamente en la prestación de servicios de salud como es el hospital, sino también la dimensión de salud poblacional, de educación, investigación. Esto obliga a que las enfermeras que están al lado de la cabecera del paciente, allá al lado de las familias, también tengan la responsabilidad y la oportunidad de desarrollar su profesión en las áreas donde sea de su afinidad, investigar, publicar, hacer proyectos de gestión, educación y demás. Ustedes se han consolidado en Colombia como un equipo cuyo trabajo gira en torno al cuidado extremo del paciente y de su familia, casi hasta el nivel de formar estrechos lazos con los pacientes, unos vínculos muy fuertes. La pregunta que le tengo ahí es, ¿es eso ético? Uy, Diego, yo no lo llamaría así. Si es ético, le diría que es una muestra de la capacidad del cuidado empático de una enfermera. Esto ocurre muy frecuentemente con los pacientes que son crónicos, ¿cierto? De cuidado crónico que pertenecen a programas especiales, donde su primer interlocutor, su principal interlocutor en temas de salud es la enfermera. Cuando estás hablando de tema crónico, para los que no sabemos de medicina, ¿qué es crónico o qué tipo de enfermedades son crónicas? Pensemos en enfermedades como el cáncer, pensemos en enfermedades como la hipertensión, la diabetes, enfermedades de larga data que requieren que un paciente tenga múltiples consultas de salud en un tema específico. Aquí encontramos enfermeras que son completamente expertas en estos temas y son capaces de orientar a un paciente en caso de duda o preocupación. Si pensáramos en un paciente diabético, hay una enfermera que es completamente experta en diabetes, que es quien lidera ese programa de diabetes, el paciente sabe que puede acceder a ella en cualquier momento. Por eso empieza este lazo de cercanía, porque el paciente empieza a tener algunos de los síntomas que ya saben que están descompensando su enfermedad y a la primera que va a llamar es a la enfermera. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomienda? ¿Tengo tal resultado en mi glucometría? ¿Qué medicamento me puedo administrar y demás? Y acorde con las guías que hemos definido interdisciplinariamente para atender a ese paciente, la enfermera lo va a orientar. Esto me lleva a preguntarle si la enfermera también se especializa por tipo de enfermedades o si la enfermera es una profesión que le permite girar en torno a distintos tipos de enfermedades. Tengo que decirte que hay como dos respuestas para esa pregunta. La primera es que la enfermera sí se puede especializar. Hay enfermeras expertas en nefrología que trabajan, por ejemplo, en las unidades de diálisis, unidades renales conocidas. Eso es el riñón, ¿no? Exactamente. Hay enfermeras oncólogas que trabajan en los espacios donde los pacientes reciben el tratamiento para el cáncer. Hay enfermeras especialistas en emergencias y, por supuesto, estarán en las áreas de emergencias. Enfermeras especialistas en cuidado intensivo pediátrico adulto. Solo por hablar de especialidades clínicas, Diego. Pero muchas enfermeras hemos también desarrollado estudios a nivel gerencial y administrativo que nos permiten estar a cargo de equipos, de equipos humanos, ¿cierto? De equipos numerosos de personas, liderar áreas y liderar, por ejemplo, direcciones de enfermería, como es mi caso y el de muchas otras colegas. De cara al futuro, cada vez hay más tecnologías, se vienen robots que cada vez están más especializados. ¿Corre peligro el equipo de enfermería o las enfermeras con la llegada de las tecnologías? ¿Se puede volver un trabajo obsoleto? Tal vez no, Diego, y es algo que hace tal vez unos cuatro años un artículo preguntaba si los robots iban a reemplazar las enfermeras y parte de la mística de enfermería es lo que hace diferente. Pues, por lo que usted me está diciendo, no. Exactamente. La concepción que uno tenía, uno pensaría que ese trabajo iba a ser reemplazable, pero después de todo el componente humano, no psiquiátrico, sino psicosocial, un robot no puede reemplazar eso. Exactamente. Lo que sí tenemos que hacer las enfermeras es estar a la vanguardia de la tecnología, entender cómo incorporamos tecnologías a apoyar, apalancar nuestro cuidado, a mejorar la interacción que tenemos a los pacientes, a poder obtener mejor información, data que nos permita tomar decisiones más rápidas acerca de una situación de un paciente. Pero, pues, claramente tenemos que caminar juntos en este camino de transformación. Si algún joven desea estudiar enfermería, ¿qué recomendaciones le daría a usted? ¿Qué aspectos tendría que tener en cuenta? Qué linda pregunta, porque justamente la sociedad colombiana no tiene siempre de primera mano a la profesión de enfermería entre su panorama de alternativas de profesión. Les diría que es una profesión de servicio, como lo he dicho, es una profesión que permite acompañar a las otras personas, es una profesión altruista, pero además es una profesión que tiene una cantidad de dimensiones en las que una persona puede desempeñarse sin restricciones, en realidad. Creo que es una profesión que no tiene límites en términos de desarrollo y que necesita seguramente ser más impulsada por la sociedad colombiana, por la academia, para que muchas más personas reconozcan que es una profesión de futuro al final. La población mundial se está envejeciendo, Diego. La población mundial cada vez menos quiere venir a los hospitales. Es el enfermero o enfermera quien está en la capacidad de atender esa población en envejecimiento, de asistencia, entendimiento de necesidades y de por qué no entregar cuidados, por ejemplo, en casa, donde hoy muchas de las personas prefieren recibir esas atenciones. ¿Qué tanto ha crecido o se ha fortalecido el área de enfermería a través de los canales virtuales donde esa comunicación entre enfermera-paciente, como me lo está diciendo, es muy activa, es muy frecuente, muy recurrente, pues ahora con canales digitales, ¿cómo los están aprovechando o por ahora es algo que lo tienen controlado? De hecho, la pandemia nos obligó a saltar más rápidamente a una necesidad que era evidente y desarrollamos un proyecto que se llama Telecuidado, donde las enfermeras de las áreas específicas sobre las que hemos mencionado empezaron a tener interacción permanente con sus pacientes. Esto nos permitió asegurar que deshospitalizábamos el cuidado de las enfermeras y llegábamos a las casas de los pacientes a través de una pantalla o de una llamada y ayudábamos a mantener junto con ese paciente una condición clínica, una enfermedad bajo control. Fue una gran experiencia en la que vimos que definitivamente es una estrategia de cuidado, una estrategia sobre la cual la enfermera puede interactuar sin ningún inconveniente con sus pacientes. ¿Qué se avecina para el área de enfermería de la Fundación en términos de proyectos, nuevos desarrollos? ¿Qué sorpresas nos tiene que nos pueda adelantar? Me encanta la pregunta. Lo primero es contarte que estamos finalizando dos programas de posgrado con la Universidad de los Andes, una especialización en enfermería oncológica y otra especialización en cuidado del paciente pediátrico críticamente enfermo. Eso en temas de educación formal, dado que son dos poblaciones, dos tipos de salud que requieren mayor influencia de las enfermeras en este momento en Colombia. Una pregunta, los pacientes críticamente enfermos de pediatría, ¿qué clase de enfermedad tienen? Por supuesto, son los niños que pueden tener diferentes tipos de enfermedades, particularmente respiratorias, pero cada vez más encontramos, por ejemplo, enfermedades como el cáncer que incrementan las complicaciones en los niños. los recién nacidos, por ejemplo, complejos, de bajo peso. En Colombia, de hecho, hay unas grandes intenciones sobre influir en los desenlaces de la mortalidad materna y perinatal y esto implica atender a estos recién nacidos que como consecuencia de complicaciones del embarazo o desatenciones en la salud de esa madre gestante, estos niños nacen con bastantes riesgos de muerte. Y esas son las dos especialidades que se están desarrollando con los Andes que se vienen, ¿cuándo? Estamos esperando finalizar el documento y presentarlo al Ministerio de Educación si es posible este mismo año, dependemos en realidad de los requerimientos que el Ministerio tiene para este tipo de documentos. ¿Y eso se hace con enfermería y con doctores de la Fundación o también de otras instituciones? En este momento todas las capacidades de la Fundación Santa Fe de Bogotá principalmente enfermeras y por supuesto nos acompañamos con médicos de la institución. Pues yo no tengo más preguntas pero supongo que si hay muchas otras preguntas que tiene la audiencia ¿se nos queda algo por fuera? Contarles que la enfermería seguramente o reiterar que la enfermería es una profesión mucho más que operativa sino que es una profesión como lo he mencionado con dimensiones integrales de intervención que las enfermeras investigamos publicamos administramos incluso IPS esos servicios de salud que estamos en la capacidad de ser parte al mismo nivel que el equipo los otros profesionales y que tenemos todavía mucho por contar a la población. Y estoy seguro que vamos a tener un próximo podcast hablando más del equipo de enfermería un área que brilla con luz propia usted brilla con luz propia además es muy elocuente y sumamente apasionada en lo que habla y en todo lo que tiene que ver con la enfermería entonces muchas gracias Diego tengo que decir directora Sandra porque me parece que se merece esa distinción muchas gracias bienvenida nuevamente a Cuida tu Salud y esperamos tenerla muy pronto nuevamente por aquí Diego a ti muchas gracias gracias a ver Gracias por ver el video.